hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando bien porque con lo que le voy a decir ya no la van a pasar también si les aclaro mi opinión hay gente que me escribe en los comentarios bueno este nuevo robot tifón tifón va a afectar al hub y al escorpión que bien pero ojo hay que pensar que sucede con los robots como el mender como el hades que dependen de su habilidad para que la gente los utilice y que esos robots de que en su momento son muy buenos pero que hoy en día luchan para que la gente lo siga utilizando que sucede con esos robots no hay que solamente ver como que un pedacito de el problema a mí me parece que este robot con esa habilidad está mal el concepto está mal es demasiado p y no me parece que sea como que conveniente sacarlo en este juego es mi opinión personal es lo que yo voy a transmitir me parece que está mal fíjense ayer les había dicho que estaba que alguien me comentó que desactivamos los activos y que hay esos cañones que tenía sólo voy a mostrar esos cañones que tiene en la parte superior cada uno lanza una energía y cada uno tiene su habilidad paraliza se suprime y te bloquea la habilidad que sucedió hoy en el test server no jugué mucho gente de la que me fastidió la situación o sea no sé dije yo no sé o sea este robot no me gusta entonces le voy a dar mi punto de vista pero quizás no suba gameplay ojo con eso me imagino que habrá otros canales que si van a subir su gameplay etc pero le voy a dar mi punto de vista entonces me parece que está mal y esa parte de que afecta a un solo robot eso está bien yo antes pensaba que afectaba a tres pero no afecta a uno ok está bien eso pero vamos a ver un momento acá aunque aquí lo tengo aquí tengo el diseño el diseño es bien feo pero todavía no tiene texturas ni nada no me gusta no me gusta para nada y no sé se ven aquí se va más o menos pero en el juego se ve como mal no me gusta vamos a ver lo que nos interesa si las habilidades aquí dice el bloqueo si de 2.0 dice el tifón dispara tres cargas de energía a un objetivo lo daña y temporalmente deshabilita los subsistemas del robot enemigo dice que tiene el mp que debe ser un impulso electromagnético y me imagino que es eso bloquea la activación de una habilidad enemigo fíjense cualquiera que tenga acceso a google coloque eso blogs de activación of an enemy habilities y eso significa como yo les estoy diciendo ahí no sale habilidades por ningún lado si ojo con eso paraliza pues ya sabemos que paraliza y suprime 50 por ciento del daño de ese robot tiene el escudo a ejes también pues súper bien si lo otro del cooldown el tiempo de recarga es de 10 segundos súper mal que tenga escudo a ejes me parece bien pero también les voy a dar mi opinión de eso y aquí no sale el tiempo de la duración del efecto pero yo les mostré que duraba 5 segundos el alcance es de 500 metros esto también está mal pero que me consiguió entonces hoy que me consiguió hoy entonces en la partida lo voy a mostrar me encuentro con esto ok no sé si lo están viendo lo están captando me bloquea las dos habilidades del titán entonces dime tú tiene o no tiene sentido esto te bloquea todo te bloquea absolutamente todo las habilidades que tengas que tengas en el titán me imagino que si tengo el 9 va a ser lo mismo y me imagino que si tengo el audio va a ser lo mismo no lo seguir probando como les digo jugué en total tres partidas y ya entonces yo digo no tiene sentido que saques algo que vaya a deshabilitar todo lo existente en el juego yo sé ojo esto tiene un proceso primero los los sacan en un evento me imagino que en diciembre la gente lo va a poder comprar en los tokens con las fichas está de los cofres para poder abrir con cofres etcétera últimamente la misma gente ha dicho que no se gana nada así inviertan 100 200 dólares es lo que yo leo por allí en facebook y en reddit entonces habrá otro porcentaje de gente que se lo gana de suerte pues como toda la vida dichosos y cuando va a salir en el taller de esto no ha salido el hog bueno no ha salido el escorpión no ha salido el tecno escorpión no ha salido el hog no ha salido el crimson hog que lleva como dos semanas va a salir el chel va a salir el tifón entonces cuando va a salir esto y cuando salga esto prácticamente yo siendo ustedes si yo no tengo el hog ni el escorpión me lo pensaría en sacármelo porque si me van a disparar desde 500 metros y me van a deshabilitar todo para que va a quedar entonces el hog sigue siendo muy op el hog y sigue siendo muy op pero bueno hay que ver las cosas como son esto prácticamente va a venir a deshabilitar todo ojo esto es el server todo puede cambiar y todo puede cambiar el alcance puede ser de 350 la habilidad puede ser que bloquee solamente una habilidad o sea la habilidad del robot pero fíjense este otro detalle fíjense acá se lo voy a mostrar para que ustedes acá ustedes tengan una idea acá bien acá uno de estos tifón me ha aplicado la habilidad y no solo me bloquea la habilidad también bloquea el módulo activo entonces ya digo yo o sea no puedes ni siquiera ejemplo me bloquea allí y aplico face shift un ejemplo si no aplico reparación avanzada no entonces tiene estos sentidos a mí me parece que no tiene absoluto sentido es una idea muy pero muy descabellada sacar algo así porque pues yo a veces quiero jugar con mi weyland yo a veces quiero jugar con mi mender yo a veces quiero jugar con cualquier robot y no subo vídeo de eso pero yo a veces me los coloco y me pongo a jugar con eso entonces que tengo un escorpión que me va a matar por la espalda con sigilo con el piloto este que le ha sigilo tengo un escorpión que me va a matar también y aparte todo me va a paralizar y ahora tengo este y me va a desactivar todo y también me va a paralizar yo lo veo mal 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 no sé ustedes qué opinan de esto y fíjense le voy a mostrar esto que a lo que me temía ok por aquí yo dije voy a utilizar esto aquí estoy con la habilidad estoy con la habilidad si de él del amigo de este principio para que lo vean bien y lo puedan cantar a ver ok ya ahí lo voy a poner aplico la habilidad del amigo este es por yo voy a atacarlo lo hice todo lo que ven es más casi no jugué que quise probar las cosas para que me pasaran y fíjense ahí me aplicó la habilidad entonces no me dio chance de devolverme y fui destruido entonces dime tú cuando esto salga vas vas a estar interesado en sacarte del taller al escorpión y existe una alta probabilidad de que los que gastan dinero y pues tengan uno o dos de estos en su hangar pues yo y hoy ayer no bueno hoy no antes de ayer el jueves y reunir una plata en el juego en mi cuenta y subí de nivel ayer en la mañanitica subí de nivel a mi escorpión a nivel 11 y yo no lo va a subir a nivel 12 pero hoy ahora no me dan ganas a mí me gusta mucho el escorpión ahorita pero no me dan ganas porque sé que es lo que me va a pasar a cada momento cuando juegue cuando siga jugando en liga campeón y me encuentre contra clanes o gente fuerte entonces dije yo ya no lo voy a seguir subiendo lo voy a dejar en stand-by a ver qué sucede porque no le veo sentido digan ustedes si le han sentido no me puede transportar y pues simplemente fui destruido está mal está muy mal esto este robot no me parece para nada bien no me gustó la idea y el concepto gente entonces voy a dejar el vídeo hasta acá espero que big sonic lo piense bien y al menos si va a sacar esto porque me imagino que lo va a sacar que el alcance no sea de 500 metros y sea mucho menor de corto alcance como para que tú tengas oportunidades de destruirlo antes de que active la habilidad lo otro que espero es que le quite eso de también desactivar el módulo activo y obvio yo me pongo a pensar y para que el robot esté súper chetado tienes que también desactivar el módulo activo porque si no aplicas face shift o si no aplicas otro módulo quizás el salto etcétera y te salves sí o evitas que te destruyan entonces la idea es que te bloquea todo te bloquea todo faltaba faltaba que bloquea las armas esto es lo que faltaba o sea que como que no tiene sentido no sé si me explico a mí no tiene sentido bueno gente nos vemos en un próximo episodio cualquier cosa y estamos allí en los comentarios les voy a dejar otra vez mi facebook mi facebook o sea mi perfil ahí en los comentarios cualquier pregunta cualquier cosa me añaden como amigos pero por favor me envían un mensaje diciéndome soy tal persona o x cosas porque casi no añado gente que no conozco si nos vemos gente bye bye y